¿Lo agarras, por favor? Gracias. 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 Lo mismo. Caliculación. Caliculación. Inca para caliculación. Sí. ¿Y esto es lo que te gustaría? ¿Tú quieres? Ah, entonces Mejor que me... Mejor que me... Mejor que me... Mejor que mejor que me... 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 Es muy difícil hablar otras preguntas. Y hablamos con tres. En español. En inglés. ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Medión original. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video